Estamos con Diego Trujillo aquí en la sede de Caracol Televisión, protagonista de ¿Dónde carajos está Humaña? Y la pregunta Diego, ese título así con la palabra carajos, ¿qué tal? Bueno, Humaña es un apellido muy bogotano y carajo es un dicho muy bogotano, muy cachaco. Si yo tuviera que comparar a Humaña con alguien, lo compararía con el Quijote. Humaña es un idealista y un soñador y termina en medio de esas aventuras que emprende, unas aventuras un poco irresponsables, arrastrando a su familia a una especie de desastre, a un drama tremendo que resulta cómico, resulta cómico por las situaciones que se plantean. Entonces me encanta porque me encanta cuando la comedia es cierta, cuando los personajes son de verdad, no cuando son caricaturas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo y me encanta. Diego, ¿y el libro de quién es? Es del grupo de Caracol, de Dago, la cabeza de Dago. Entiendo que también estuvo Juana Uribe al comienzo del diseño y los libretistas del canal. ¿Y los diálogos? ¿Todo es divertido? ¿Se están divirtiendo? Muchísimo, yo me divierto muchísimo y además de que tenemos un elenco que va como anillo al dedo, es un elenco, una familia, que es el núcleo de la historia, que funciona divinamente, no solo por la escogencia de los actores dentro del casting, dentro de la familia, sino porque cada uno es talentosísimo. Pero bueno, aparte de esto, los diálogos y las situaciones que son muy divertidas, el director o los directores han manejado las cosas de una manera increíble. Diego, y si yo te preguntase las fortalezas de este proyecto a nivel local y a nivel internacional, ¿qué nos pudieses decir? Mira, tiene una historia que a mi modo de ver es universal, es la historia de una familia que termina teniendo que ser desplazada, como hay tantos desplazados en el mundo, que por situaciones ajenas a su voluntad terminan teniendo que irse de su sitio de residencia y teniendo que emprender una vida nueva, casi que arrancando con las uñas, empezando de nuevo e inventándose unas cosas que no son. Creo que en ese sentido el drama, el conflicto es universal, pero ese drama está contado de una manera muy divertida, son situaciones que enfrentan a dos personajes muy típicamente colombianos, como también hay en otros lugares, que son la gente del interior con la gente de la costa, entonces eso genera unas situaciones muy cómicas. ¿Y el director, Diego, quién es? El director es Lucho Orjuela, Luis Orjuela, en la unidad 1, y Chemo, le decimos aquí en Caracol, en la unidad 2. ¿Igual estudio, exteriores, todo lo...? Tenemos todo, tenemos mucho en estudio, pero también tenemos exteriores, estamos grabando en la costa, en Santa Marta, Fundación, Ciénaga, y estamos grabando también en un pueblito que se llama Girardot, que es en Cundinamarca, orillas del río Magdalena. ¿Y para tu carrera, Diego, este personaje que estás haciendo, qué tal, cómo, bueno, me imagino, enriquece tu carrera y todo, pero ¿quieres hacer algún comentario en la cantidad de cosas que has hecho? Yo terminé haciendo comedia casi que por accidente, yo realmente quería hacer drama, pero cuando hacía drama la gente se reía de lo que hacía, y nunca me salió bien el drama del todo, entonces creo que funcionó bien con la comedia, y esta es una gran comedia, entonces me siento muy cómodo y me alegra muchísimo estar aquí, porque además de que tienes que trabajar a un ritmo realmente fuerte, pues si no estás divirtiéndote no tiene mucho sentido para mí, entonces me divierto mucho con lo que hago, y creo que estamos haciendo un proyecto que va a marcar muchísimo dentro de mi carrera y también para los televidentes. Diego, ¿y ahorita estás de planta en Caracol o estás independiente por proyecto? ¿Cómo estás ahorita? Bueno, pues es la primera vez en mi vida que trabajo con Caracol, yo he trabajado siempre con la competencia, pero este proyecto me llamó muchísimo la atención, Caracol me recibió de una manera increíble, con una calidez enorme y con una muy buena propuesta, así es que estoy feliz de estar en Caracol, me he sentido súper bien recibido.